Vamos a hacer un poco... ¿Qué? Y un programa tipo sorpresa y media vamos a hacer. Sí, y entonces... ¿Qué pasa? Mirá, música romántica, por favor, mirá. Mirá, el novio quiere tener un gesto. ¡Vamos, Lohan! ¡Marcelo Lohan! Para que veas, para que no le digas lo que le dijiste. Tremendo esto. Mirá, no, tremendo. El novio Lohan lo trató... Perdón, ¿viste cómo te trató? Quiero. Ella, ¿viste lo que trató? ¿Y qué pensás? Era medio tarado, ahora ya no, pero... Perdón, no salió con el jardón. Gracias, Lohan, muchas gracias. ¿Qué te dijo? Mirá, perdón, dígale algo lindo. Que la quiero mucho. Qué lindo. Qué linda pareja hacen, ¿eh? Yo lo conocía personalmente y me encanta la pareja. Gracias, Marce. Qué lindo. ¿Cuánto hace que están saliendo? Loan, ya sabe la fecha que están... ¿Qué fecha salieron? Somos amigos. ¿Cómo? Somos amigos. Bueno, tanto acá... ¿Cómo puede ser que no me conoces vos? ¿De dónde nos conocemos? ¿No me conocés? No. ¿De dónde lo conozco? ¿No te acordás de mí? Marcelo, lo voy a 35. Loan, lo conozco, ¿no? Lo voy a 35, Luján. La tira de Marcelo. Que te tire pistas. Saluda a todos. Pero perdón, estuvo en la tele, usted canta, usted es reguetonero. ¿Cómo? ¿Amigo del Tirri? Amigo del Tirri también. Ah, bueno. Pero no lo teníamos. ¿Cuánto hace que están saliendo acá con Loan? ¿Cuánto hace que... Repetí la pregunta, difícil. Hace un mes que nos estamos viendo, Marce. Qué lindo. Qué lindo. Pero se nota que hay un beso, Loan, por favor. Hay amor ahí, ¿eh? Dale, Loan, besala. Sí, cómo no, Loan. ¿Qué querés? ¿Cómo? Pero un lindo beso puede ser, Loan. ¿Tal para cuáles? ¿No se van a besar? ¿A qué se dedica? Loan, cantante, ¿no? Loan. Canto cumbia pop. ¿Escuchaste mi tema o no? Sí, escuché el tema. Poné el tema, por favor, que es tremendo. Por favor, si te volví a pasar, no llore más por él, no llore más por él. No, qué sé, Marce. Bravo, bravo, Jardón, bravo. Que por eso somos amigos. Claro. Qué lindo. Pero puede ser un beso, Loan, acá, para sellar este momento de amor. Loan. Se lo vio chapato, Marcelo. Un piquito le doy más. Un piquito, por favor. ¿Te ha venido a ver tu novio? Dale, Loan, sí, sí, Loan. Te pinta de pintor. ¿Pintor? ¿Qué tan rojo? ¿Cómo es esto? ¿Pero va? ¿Qué tan rojo? Ya empecé al pintor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tiendo, Marcelo? ¿Por qué me agarrás la cara, Marcelo? ¿Pero le vas a dar un beso? Dele un beso, por favor. No, no, no. Yo me voy a quedar acá en el medio, por favor. ¿Por qué te toca? Por favor, Loan, música, ahora. Correcto. Dale, dale. Toméle la voz. Pero qué dele. Pero usted es la que no quiere. Es él el estúpido. Marcelo, ¿qué tal? No, no, pará. Lo trató de tarado, era de estúpido. Pero viste lo que dice Gali. ¿Me quiere dar un cabezazo? No, no, dele un... Claro, por favor. Un besito normal, nada del otro. Bueno, un besito normal porque va a bailar y Loan la ha venido a ver. Por favor, por favor, un besito normal, Loan. ¿Otra vez? Me cante algo, ¿verdad? Dele un beso, pero... Ahí que hay. Pero dale, dele. Que era tan letal herida que causó. Loan la va a ver acá después, puede cantar un tema, ¿no? Vamos. ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? Marce, bueno. Bien, me gusta, bueno. Qué buena actitud. Señores, muy bien. Ha venido Loan a verla. Vamos. Ahora recuperó la sonrisa con Loan. Sí, más o menos, más o menos. Oh, mirá cómo está. Ha venido Guido, Loan. Hoy te digo, tenemos un programa tremendo. No sé, Ángel, más después hay que explicar todo esto.